Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Hernández de Grupo Cerrando Vidas y queremos enviarles una felicitación a todos los maestros. Y queremos hacerles un obsequio. El próximo miércoles 20 de mayo a las 5 de la tarde vamos a tener una sesión a través de la plataforma Zoom, en donde ustedes podrán dialogar con nosotros para disipar esos mitos y realidades sobre la responsabilidad de los primeros auxilios como maestros. ¿Cómo te puedes inscribir? Mándanos un WhatsApp al 5527 301037. Te lo repito, 5527 301037, en donde tenemos que llegar a un formato para que nos pongas tus datos y a través de esa manera quedas registrado y darte el link para que puedas participar con nosotros. Vamos a tener la oportunidad de dialogar a través de la distancia, ¿sí? Utilizando la tecnología no va a impedir poder brindar esta capacitación como obsequio para todos los maestros. Desde el kinder, primaria, secundaria, todos son bienvenidos. Nos vemos el próximo viernes.